Para los que ya tenemos años trabajando en montacarguistas, tal vez nos tocó que nos diera alguna indicación directa al gerente. El gerente va y te dice, hay que hacer esto. El gerente o el dueño de la empresa pasa mucho en empresas pequeñas donde no hay mucho personal, en tallercitos. Y entonces te dicen, hay que hacerlo, hay que subirlo, hay que meter a la nave, al taller. Y entonces aquí está un montacargas, un montacargas levantando a otro montacargas, de esos de los que normalmente manejamos todos. Aquí está el contrapeso, las cuchillas a lo largo del montacargas, así que le da cierta estabilidad, no decimos que está bien. Estas cuchillas o horquillas, como les dicen, totalmente abiertas, pues aparentemente le dan estabilidad al material. Pero, ahí el operador ya al terminar, porque ya estaban casi por hacer la operación, de llevar este material, meterlo aquí por este espacio que hicieron en la pared, cuando estaban a punto de terminar, ahí vamos a ver, intenta acercarse el montacargas grande. ¿Cuántas cosas más las ven aquí en esta operación? ¿Cuántos riesgos? Por ejemplo, aquí, esta persona se acerca, se acerca al montacarguista, sabemos que está prohibido que mientras hacemos una maniobra, alguien esté a nuestro lado, ya que pues pueden atropellarlo. Y entonces ahí, el montacarguista que está arriba va a hacer, un pequeño movimiento, si no me equivoco, ok, listo, ya se cayó el material. muy bien, regresamos aquí, si no me equivoco, esta cuchilla, pues lógico, no tiene la visibilidad correcta, esa cuchilla, vamos a ver, si no me equivoco, esta cuchilla topa, y entonces ahí le dicen, dale un poco de inclinación, y al momento de dar la inclinación, se cae el material. Muy bien, la pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Habrían hecho la maniobra? ¿No la habrían hecho? ¿Le habrían dicho al supervisor, al gerente, que no al dueño de la empresa? ¿Se habrían arriesgado a estar aquí en el aire? Este montacarguista, lógico, pudo haberse caído. Ahí, pongan en los comentarios, ¿cuántas cosas malas ven? Y ahí me gustaría saber, ¿qué hubieran hecho ustedes? Porque actualmente, en las empresas, se cuida mucho la seguridad. Pero, a los que nos tocó, situaciones como estas, bueno pues, sabemos que la seguridad es primero, pero, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?